Te siento tan solo Y no puedo soportar que no estés conmigo Hoy, que se acaba todo para mí Y no puedo soportar que tú te hayas ido Yo la quería tanto, tanto Que no pudo estar conmigo Porque se marchó muy lejos Así lo quiso el destino Y se fue muy lejos Porque Dios se la llevó y está en el cielo Y porque sé que nunca va a regresar Le pido a Dios que la cuide tanto, tanto Porque aquí no la voy a dejar de amar Que le diga que la extraño mucho, mucho Y que nunca, nunca la voy a olvidar Y que la convierta muy pronto en un ángel Para que muy pronto la pueda mirar Dios mío Dile que la extraño mucho Que no puedo vivir sin ella Yo la quería tanto, tanto Que no pudo estar conmigo Porque se marchó muy lejos Así lo quiso el destino Y se fue muy lejos Porque Dios se la llevó y está en el cielo Y porque sé que nunca va a regresar Le pido a Dios que la cuide tanto, tanto Porque aquí no la voy a dejar de amar Que le diga que la extraño mucho, mucho Y que nunca, nunca la voy a olvidar Y que la convierta muy pronto en un ángel Para que muy pronto la pueda mirar Porque Dios se la llevó y está en el cielo Y porque sé que nunca va a regresar Le pido a Dios que la cuide tanto, tanto Porque aquí no la voy a dejar de amar Que le diga que la extraño mucho, mucho Y que nunca, nunca la voy a olvidar Y que la convierta muy pronto en un ángel Para que muy pronto la pueda mirar ¡Oh! 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 ¡Oh Baila